Querían un secuestro express con mis hijas de rey A mi familia el precio no vendrá un pendejo a quererlo con él Deseaba estar yo también pa' podérmelos comer Pero que me tenían respeto sabían que con pleito no iban a poder No tardes para el coneño y esa deuda voy a cobrar Dije de alguna vez al cuello por bravo este perro no voy a amar Díganme desesperar cuando puedes olvidar No quiero ser si las cosas a mí me gustan Explíqueme si mi idea va a complicar De las mujeres no sé si las cosas a mí me gustan Díganme desesperar cuando puedes olvidar No quiero ser si las cosas a mí me gustan No quiero ser si las cosas a mí me gustan No quiero ser si las cosas a mí me gustan No quiero ser si las cosas a mí me gustan No quiero ser si las cosas a mí me gustan No quiero ser si las cosas a mí me gustan No quiero ser si las cosas a mí me gustan No quiero ser si las cosas a mí me gustan No quiero ser si las cosas a mí me gustan No quiero ser si las cosas a mí me gustan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que estén felices y al mismo tiempo que nuestros niños se vayan haciendo alegría de nuestro carnaval. Bueno pues, entonces, una pequeña introducción. Estamos a punto de empezar, estamos a punto de llevar a cabo nuestro carnaval. Ahora, esperemos que a todos los que originalmente no son de Ixcateopa, se los compartimos con mucho gusto y con mucho cariño. A continuación tenemos la presentación de los barrios, la presentación de los barrios que forman nuestro pueblo de Ixcateopa. Nuestro pueblo de Ixcateopa está formado por cinco barrios. Esos barrios es la formación y está formado nuestro pueblo. Entonces, les pedimos de favor a los niños que por favor deseleguen un poquitito la pista y vamos a seguir con nuestro hermoso carnaval. Entonces, vamos con la presentación de los barrios. El señor Ciro Codallos, el señor Agustín Moreno y el padrino de Carrabá, Cirilo Gaspar. Ahora sí, bueno, nos arrancamos con la presentación de los barrios. Al sol de la tambora de nuestra queridísima y única banda San Lucas. Él dice así, en primer lugar tenemos al barrio de San José. ¡Estoy en la Fuente de San José para el barrio de San José! ¡Venga, a la puerta por acá! ¡A la puerta! ¡Venga, a 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 Ahora seguimos con el barrio del Calvario Que suena fuertes de aplauso Para el barrio del Calvario Gente aquí presente Esas personas que están aquí bailando Representan el barrio De nuestro queridísimo pueblo de Especiapa Y que suena fuertes de aplauso Que lleva a Especiapa Guerrero Ahora tenemos la participación también De Cirilo Gaspar Y Catalina Estrada Recibámoslo con el cuarto plazo Estos señores representantes De nuestro queridísimo pueblo Pero que suena fuertes de aplauso ahí atrás por favor Que se sienta esa alegría Que se sienta ese optimismo De ser orgullosamente De Especiapa Guerrero ¡Gracias! 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 Y que salgan puentes aplausos para bandas San Lucas. Y arriba bandas San Lucas, damas y caballeros. Y que salgan puentes aplausos para bandas San Lucas. Esa música de banda que nos caracteriza allá en el pueblo, ¿verdad? Es como transportarse nuevamente a Taiscateo Pan Guerrero. ¿Quién no recuerda esos bellos momentos? Pues sí. Bueno, pues que se oiga otra vez ese fuerte aplauso para bandas San Lucas. Que sienta que todos aquí lo apoyan. Nos apoyamos orgullosamente. Nos acompañamos con las palmas. ¡Buenas San Lucas! ¡Buenas San Lucas! Que nos sentimos muy orgullosos, muy afortunados. Como yo sé que ustedes se sienten también de los lugares donde son originarios. Yo le compuse una estrofita nada más al pueblito de Taiscateo Pan, se las quiero cantar. Que dice así. Que quiero mezclar un poquito. Que dice... En un pueblo de Guerrero, entre Tlaxala y Tecoyo, está mi pueblo, Tlaxala y Tecoyo. Tlaxala y Tecoyo, está mi pueblo, Tlaxala y Tecoyo, está mi pueblo, Tlaxala y Tecoyo. Tecoyo, está mi pueblo, Tlaxala y Tecoyo. Que es nuestro pueblo querido. ¡Buenas San Lucas! ¡Buenas San Lucas! Bueno, ahora sí nos preparamos para la danza. La danza de los viejitos. Y que se oiga fuerte el aplauso para Banda San Lucas. Formamos la danza de los viejitos. Vamos a empezar la danza de los viejitos. A ver las señores principales. El señor Cirilo Gaspar, que urge su presencia al centro de la pista. Para empezar la danza de los viejitos. Con la señora Catalina Estrada, que nos va a estar haciendo su pie así, ya verá. Ya nos va a estar queriendo. ¡Claro que sí! Que se sienta esa energía positiva, damas y caballeros, pueblo de Escatópa. Hoy en esta nochecita del carnaval. Estamos 100% contentos con todos y cada uno de ustedes. Vamos a pasar aquí por la mesa principal. Con los principales a recoger la flor y así hacer la línea. A todos los señores que les hacen la indicación. A todos los señores que quieran participar en la danza de los viejitos. Dejen la probabilidad de pasar en estos momentos por la mesa principal. Para recibir la flor desde la subyote. Y haciendo fila, a todos los señores por favor. Que quieran participar. Pazos de este lado. ¿Lista? Dice. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Y que sea la parte nerviosa, vamos y compañeros, para Banda Saludes, allá atrás, y ahora así se le pide la invitación a todas las personas que quieran pasar a la guerra, pueden pasar en este momento por la mesa principal. Ahora sí, desde suerte y la topa de enero, a Banda Saludes de Inglitos, a Comunerio de Banda Saludes, a Banda Saludes de Inglitos, a Comunerio de Banda Saludes, a Comunerio de Banda Saludes, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se oiga fuertes aplausos a damas y caballeros para Banca San Lucas! ¡Gracias! 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 Soy Lucas Sanlucas, complaciéndonos a todos y a todos nosotros. Soy Lucas Sanlucas 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 ¡Gracias!